La participación de las 24 empresas locales en la Expo Antat Alimentaria 2018 fue de gran beneficio para concretar negocios. José Bersuns Espínola, secretario de Desarrollo Económico, precisó que de acuerdo al reporte se registraron 287 mesas de negocio con poco más de 30 cadenas comerciales. Las 24 empresas campechanas que asistieron reportaron un total de 287 mesas de negocios con un poco más de 30 cadenas comerciales. No tenemos un monto todavía de contratos porque estarán trabajándolo en el resto de estas semanas, pero creo que es una cifra realmente importante. Bersuns Espínola indicó que los productos más solicitados fueron los alimentos congelados, encabezando la lista de los productos marinos y ni qué decir de la miel, que fue del interés de varias cadenas comerciales. Las empresas o los productos más solicitados fueron los frescos, las congeladoras que participaron con los mariscos y pescados. Las empresas de miel fueron las que más tuvieron acercamientos, pero la realidad es que todas tuvieron por lo menos cinco mesas de negocios con las cadenas comerciales. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telema Noticias.